Acomodo mi peineta y te veo a acercar, acomodo mi pañuelo y me empiezo a sonrojar, moviendo mis caderas empiezo a danzar. Al bailar la marinera, con pies descalzos y señor, agitando el pañuelo y el faldón con emoción. Tú y yo, bailando juntos, sí señor, tú y yo, bailando juntos, sí señor, agitando el pañuelo, enamorados los dos y la gente disfrutando de nosotros la acción. Con la mirada de todos, los neiras antes se va, están bailando marinera en Lima, sí señor. Disfrutando al bailar, moviendo el pañuelo, tú me miras y me dices que me robas un beso. Tú y yo, bailando juntos, sí señor, tú y yo, bailando juntos, sí señor. Cuando elevas el sombrero y te desplazas elegante, yo sé que por ti me muero y te amo, sí señor.